Digan que comenten lo que quieran, que nos juzguen si desean, que nos lleven a la hoguera Que nos saquen del pecho el corazón, que es inútil impedirnos este amor Que griten, que publiquen en la prensa, que sufrimos de demencia, que nos pongan de cabeza Aunque quieran separarnos sin razón, que quieran interponerse entre tú y yo Seremos protagonistas, sin que nadie lo dirija, nuestro amor No es una novela, no es una novela, este amor No, I am high, so like you I wish nothing for the best for you No, I am high, so like you Y hoy te intento juntar, pues todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y ya mareos, tequila, las nubes se van pero el sol no regresa Y ya mareos, tequila, las nubes se van pero el sol no regresa Y ya mareos, tequila, las nubes se van pero el sol no regresa Y ya mareos, tequila, las nubes se van pero el sol no regresa Y ya mareos, tequila, las nubes se van pero el sol no regresa Y ya mareos, tequila, las nubes se van pero el sol no regresa Y ya mareos, tequila, las nubes se van ar Allá muy cerca del Cauca, que era un lindo lugar Y ve una niña muy linda con su mamá y su papá Si quiere saber su nombre, yo se lo voy a contar Guarae, Guarae, fue que le hicieron bautizar Gracias por ver el video